Una temperatura inicial de un solo dígito, abrigarnos muy bien y a considerar estos cambios bruscos en los valores, la temperatura máxima 13 grados y el cielo soleado, parcialmente soleado a medio nublado para el próximo jueves y viernes, 4 a 9 grados como mínima, la máxima aumenta y alcanza entre los 15 a 22 grados. No hay precipitaciones hasta el momento, solamente hay que destacar lo más importante que son las mañanas frías, también para el próximo sábado, 9 a 9 grados, un cielo soleado y el ambiente fresco será válido durante la tarde. Hasta aquí la información meteorológica, pero también que combina las propiedades naturales de la miel con el pectorante que te alivia, la tos con flema, además de recubrir la garganta para una...